Música 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 para que venga en este festival para que venga a Guadalajara nos espera en la noche mi primo por ahí mandando los saludos esta gente por aquí no es el que viene llegando llega a los invitados el saludo esencialmente para llegar para nuestro festejano en esta sofrante así los saludos los cordiales hoy me voy a felicitar aquí me encuentran los amigos no morados me suena y se va a ir a esta mujer por favor a un barilio enamorado tú no pusiste porque no haces a lo de vos a esos ojos y yo quisiera una mirada dos salas que llevaron por rezar con sus brazos el canto se me mueran delante yo me la puedo por andar y se me mueran y se me mueran y se me mueran con sus brazos con sus brazos con sus brazos yo no me estoy cambiando tanto y ya lo estoy no sé qué va a suceder ¡Gracias! 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 Por qué estoy dando en mi palabra Mi viejito de cien años Yo soy capaz de olvidarte Hay que dar por ahí convencimiento Algo más de la música que tenemos por acá pendiente Y los charanguitos también El señor de la que están volando los campanos Esta tarde avanzando por ahí Un grupo de los temas para todos Y cada uno de ustedes llega La gente presente por ahí Ya está preparándose por allá para partir el pastel Venga por ahí en la mesa principal Por ahí las familias Un saludo a los concejados desde la suerte Vamos por su padre avanzamos con un temita Que estamos por acá pendiente Y nos enviamos con cariño Nos guapamos En la vaquilla colorada acá Así que vamos 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 ¡Gracias! 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 Pobre mi corazón, deja de latir Pobre mi corazón, ya no tienes dueño Tú te podrás buscar, mi amor corazón Que te haga muy feliz en lo deseo Pobre mi corazón, deja de latir Pobre mi corazón, ya no tienes dueño Se la pegamos con mucho gusto de brimbo Nosotros hablamos de papá, compadre Ya despidiéndonos en esa parte, mi pueblo Saluditos, compadre Vamos a ver el tema de El Antigüita, compadre ¿Cómo lo sabrán de este mundo? Saluditos, lo dice, suena Ahí viene el recabro en seguida Nosotros hablamos sin enviar el recabro en el recabro Qué bonita se veía, miró que la miré Y yo sabía, le hice inmenso Es como un camino, no pa' que viva así En mi corazón, y hacerla feliz Esa es lo que quiero, y yo le tengo todo Yo sabré que eres la misma, eres la misma Pero alante, tengo esta bonita La Antigüita Serena paz, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Va a meter pa' arriba Pero alante, tengo esta bonita La Antigüita Es una asociación Es increíble Si me da el honor de tenerla Yo voy a tener la bonita Por la Antigüita Así nomás me compadre El sistema que te voy a contar Me compadre Se llama el revolcadero, mi primo Arriba de chotiza Y gama que lo baile bonito Y cambiamos el ritmo Es un revolcadero, dice La Antigüita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!